Aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo de niños para asir entre sus dedos los múltiples colores de las mariposas, atar en la mirada los paisajes del archipiélago, conocer el canto húmedo de los ríos. No tuvieron tiempo de decir, esta tierra es nuestra, juntaremos colores, haremos bandera, la defenderemos. El poeta, ensayista y educador Norberto James Rawlings nació en el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís el día 6 de febrero de 1945. Sus padres eran el inmigrante químico azucarero Aubrey James y Dolores Rawlings, hija de inmigrante y quien había nacido en el país. Norberto realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios en su pueblo natal. En la década de los 60 se traslada a Santo Domingo, donde completa el bachillerato en el Liceo Unión Panamericana. Luego inicia sus estudios universitarios, los que interrumpe cuando estalla la Revolución de Abril de 1965. Más adelante viaja a Cuba, donde en 1978 se gradúa de licenciado en Filología en la Universidad de La Habana y regresa a su país en 1979. Tenemos el privilegio de corresponder a la misma generación literaria que él. Nosotros comenzamos como escritores en el grupo La Antorcha y él comenzó en el grupo La Isla, que eran los dos grupos, dos de los grupos literarios junto con El Puño y La Máscara, que se desarrollaron en nuestro país en la década del 60. Los primeros textos literarios de Norberto James fueron imitaciones de los Salmos de la Biblia y más adelante imitaciones de poemas de Pablo Neruda. En el año 1969, Norberto James Rawlings publicó su primer libro de poemas titulado Sobre la Marcha, con el cual creó un gran impacto y donde incluyó Los Inmigrantes, considerado como uno de los poemas dominicanos esenciales del siglo XX, que se convirtió en el sello del autor. Sin embargo, Sobre la Marcha es el libro general, pero el poema de más significación en la trayectoria del área de Norberto James es Los Inmigrantes. Los Inmigrantes es un poema imprescindible en la historia de la literatura dominicana porque es el testimonio lírico, el testimonio lírico poético de Los Cocoros. Norberto James se constituyó en una voz sumamente importante para la República Dominicana porque desde su libro de poema titulado Los Inmigrantes, Norberto James recogió lo que es el sentir, lo que fueron las vivencias, lo que constituyeron el conjunto de las vicisitudes que tuvieron que vivir los inmigrantes de las antillas inglesas que vinieron a trabajar la industria azucarera en la República Dominicana, que son conocidos como cocolos. Precisamente Norberto James Rawlings era descendiente de cocolos por parte de su padre y también de su madre. Ambos llegaron a San Pedro de Macorís, procedentes de las islas Zanquix and Nevis, para trabajar en los ingenios de la zona y se erradicaron en el ingenio consuelo en donde creció el poeta. Entonces se crió en medio de ese ambiente del cañaveral, del ingenio, pero es uno de los poetas fundamentales que ha tenido la República Dominicana a partir de los años 80. Cuando se produjo la revolución constitucionalista de 1965, Norberto James se integró al comando del movimiento popular dominicano que estaba en la escuela argentina para luchar junto al pueblo por el retorno a la constitucionalidad. Cuando el doctor Joaquín Baleguer tomó el poder en el año 1966, en su condición de militante del movimiento popular dominicano MPD, Norberto James padeció en carne propia la persecución política y como muchos otros jóvenes que profesaban ideologías revolucionarias, entendió que la única manera de salvar la vida era tomando el camino del exilio en torno a la Constitución 72, logra salir del país en un periplo por Madrid, París, Praga y finalmente la Habana, en donde estudiaría becado por el gobierno cubano. Ya para ese tiempo, perteneciente a la generación de la posguerra de 1965, había logrado que su poesía se difundiera tanto en el país como en el extranjero a través de antologías, revistas y suplementos literarios. Desde mi punto de vista, la importancia que tiene la obra poética de Norberto James es que Norberto James es el cantor que en un momento elevó su voz en favor de aquellos que, habiendo sido inmigrantes de las antillas inglesas, luego sus descendientes se constituyeron en parte de lo que somos nosotros, los dominicanos. Y ese es un problema que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo, que no llegamos a entender que los inmigrantes que han venido a la República Dominicana y que han aportado al crecimiento, al desarrollo económico que hemos tenido, sus descendientes también son dominicanos. ¿O acaso no lo soy yo, que soy hijo de un inmigrante también de las antillas inglesas que vino a trabajar la industria azucarera a la República Dominicana? Avelino Stanley, quien fue Premio Nacional de Novela 1998 y también oriundo de la región este, como James, nacido y criado bajo el silbido de un tren cañero, considera Norberto James el poeta dominicano que con mayor emotividad ha logrado transformar en metáforas las vicisitudes sufridas por los inmigrantes afroantillanos en los ingenios del país. Su importancia está en que no solamente escribió la poesía social, la poesía de amor que escribió todo el mundo, sino que precisamente escribió ese poemario que es un canto de una etnia de los cocolos y donde él destaca el aporte a la cultura dominicana de ese grupo. Entonces yo creo que ese es uno de los factores fundamentales de su valor en la literatura dominicana. Norberto James es uno de los escritores más importantes de la posguerra y se citan entre sus principales obras, además de Sobre la marcha de 1969, sus libros La provincia sublevada de 1972, Vivir, publicado en 1981 y dos años después, en 1983, fue publicada su obra Hago constar. Norberto James forma parte de esa generación del 60 que constituía un grupo de escritores con deseo de cantar a esa libertad que se iniciaba tras el fin de la dictadura de Trujillo. Su voz se hizo sentir en ese tiempo a través de la poesía social y de la lucha política. Forma parte de una generación literaria que se llama generación literaria de posguerra. ¿Por qué se llama de posguerra? Porque su desarrollo fundamental fue después de la insurrección popular de abril de 1965. En el año 1982, Norberto James fue becado por la Universidad de Boston para cruzar estudios doctorales en literatura y desde entonces reside en los Estados Unidos. Allí imparte docencia en el Boston College y en el Boston Latin School, primera escuela pública de Norteamérica. En el año 2000 fue lanzada la obra de Norberto James, Urdimbre del Silencio, su cuarto poemario, libro que fue escrito mientras vivía lejos de su tierra. Esa obra es utilizada en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en un curso sobre historia y literatura dominicana. Es un poema que habla de su nostalgia con respecto a su país y al mismo tiempo incorpora algunos elementos de su experiencia en los Estados Unidos. Durante su trayectoria, Norberto James ha recibido numerosos reconocimientos de instituciones nacionales y extranjeras. En el año 2016, el ayuntamiento del municipio Consuelo, en San Pedro de Macorís, le hizo un homenaje en donde él leyó parte de sus poemas. Mientras él leía su trabajo, todo el mundo le preguntaba que por qué no leía a los inmigrantes. Y él dijo, bueno, parece que ese es mi buque insignia, lo voy a tener que leer, si me hubiera enterado con tiempo de que iba a gustar tanto, hubiera escrito todos mis poemas como los inmigrantes. Para algunos críticos, Norberto James es el poeta más ponderado de la posguerra y el más importante escritor Petro Macorizano perteneciente a este periodo. Por la calidad de sus poemas y su aporte al desarrollo de la literatura dominicana, Norberto James tiene reservado un lugar importante en las páginas de nuestra historia.